Este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses, 12 países, para así descubrir el estilo de Vila Finnes. Vila Finnes Boy World Tour. Me he cambiado, he crecido y con ello cada vez mis sueños son más grandes. Muy buenas a todos, bienvenidos a lo que va a ser el vídeo, creo que más épico de este canal. ¿Por qué? Porque creo que me sudan las manos solamente de pensar lo que vamos a hacer, que es lo que habéis visto en el título. Estamos al día 30 de abril, lo vamos a buquear ahora y vamos a saltar desde un avión en la zona de las palmeras de Dubái. Va a estar muy loco, ¿estás preparado? Estoy muy puto flipando, yo para nada me hubiera imaginado al venir en Dubái que acabaría haciendo esto como el challenge de Dubái. Pero en esta vida si no lo echas huevos, si no sueñas y logras, te quedas siempre haciendo lo mismo. Así que yo creo que más locura que esto, comentádmelo debajo si queréis que hay algo, pero no se me ocurre. Vamos a hacer el booking, son unos mil euros hacer esto, pero es una cosa que haces una vez en tu vida y que no vuelves a hacer. Por eso que creo que es un dinero súper bien invertido. Y una experiencia única desde luego. Es una puta experiencia extrema. Llevo cuatro años viendo en Dubái y después de cuatro años ha llegado el momento de hacerlo, que lo voy a hacer con él por primera vez. Así que creo que va a ser una experiencia única. Única, ya que estás aquí en Dubái. Única, pero esperemos que no sea la última. Yo no le digo ayer, yo creo que se sabe. Te pegan un chungazo ahí, cuando estás a punto de saltar, te entra taquicardia. Y es que solamente hablar de esto, se me ponen las manos frías. Y antes lo hemos comentado simplemente para chequear los precios. Y nos hemos ido de aquí, que está súper a gusto porque nos ha entrado frío. Y aquí la gente en tirante. Y me está volviendo a entrar el ciro en las manos, tío. Ya, este es helado, cabrón. Ya, tío, es hablar del tema y se me pone así. En fin, es una puta locura, ¿vale? O sea que... Espero que le deis amor al vídeo porque eso lo estamos haciendo. Sí, hombre, hombre, este vídeo mínimo... Para demostrar... Cualquiera que seáis, que lo estáis viendo, se les hagan suscriptos, por favor, suscribiros al vídeo. Porque ¿cuántos de vosotros tendríais huevos a saltar de un puto a hoy? Uno de los saltos con mejores vistas, con todas las vistas a la palmera, con las mejores vistas desde Guay. Así que, más épico que esto, que otra cosa. Es muy locura, ¿eh, tío? Es que es muy locura, ¿eh? Es una cosa, yo creo que si tú te la piensas, no la haces. Porque tú dices... ¿Tú estás loco, tío? ¿Cómo se está tratando de un puto a hoy? O sea, tú ves vídeos en YouTube de saltos y dices... Pero qué coño... O sea, si te ponen sus pilas de punta. O sea, no te quieres poner en la situación de ese pago porque dices... No puede ser. Pero a veces dices... Vale, pues que si hay tanta gente, ante entre comillas, que lo ha hecho... Exacto. Y todo el mundo, al fin y al cabo, dice que es una experiencia única y es una experiencia súper... Hombre, eso... La adrenalina. A mí, lo que más me llama la atención es la adrenalina. Es estar tirándote al vacío durante un minuto, es como estar volando. Es como libertad pura y dura, adrenalina. Yo creo que en ese minuto ves todo lo que ha pasado por tu vida. Claro, pero esto son expectativas. Esto realmente no es cierto. Esto es simplemente estar con tu cabeza. Pero yo creo que el cerebro humano no está preparado para estar volando en el cielo, cayendo... Como que te vas a morir. Es decir... Yo creo que no estamos preparados para eso. Es como que estás en una puta película, un videojuego... Sí, es surreal. Y tienes que... No tienes que pensarlo. Es una cosa que si te la piensas, no la haces. Exacto. Y si te dices... Hostia, no, pero... Todos los peros que veas... Bueno, yo no puedo tener peros. Tú porque las has reflexionado. Porque yo he venido aquí y no tenía la intención. Llevo cuatro años pensándolo. Y siempre he puesto excusas. Bueno, ya lo haré, ya lo haré. Pero ahora que al menos encuentro a alguien que... Claro, yo se lo propuse y dije... A medida que no, entonces... Exacto, me salvo, me salvo. Y me dijeron... Dice, sí, claro, tío. Y yo, ¿cómo que claro? Y yo, ¿cómo que claro? Sin pensárselo. Y dije, seguro, yo sí. Y él sí, y yo, va. Va. Al lío. Va, va, va. Miramos el precio, intentamos hacer una buena collaboration con ellos. Nos dicen que no. Pero bueno, eso no nos da pena. Porque hay que tener un millón. Ahora, sinceramente, entre nosotros, se ha ido a buscar su monedero. Quizás no vuelve, ¿vale? Puede ser que no vuelva. Pero es una puta locura esto. Estoy sube. O sea, de verdad, esto se merece mínimo una suscripción, un like y un comentario. Porque esto va a ser la puta experiencia de mi vida compartida en YouTube. Os voy a contar algo y es que no se lo pienso decir a nadie hasta que no haya saltado, ¿vale? Porque la gente sé cómo es. La familia, mi entorno, digamos, ¿qué dices, tío? No sé qué. Me van a poner el miedo en el cuerpo. Lo quiero. Let's go Saturday. Let's fucking go. Hostia, esto es curioso. Antes de cogerlo te dicen. Tengo 18 años según el calendario georgiano. Mi peso actual es menos de 90 kilos. Ah, no 100 kilos eres un hombre, ¿vale? Si no, no puedes. Interesante, ¿eh? Mi porcentaje de masa muscular es menos del 30%. Sí, o sea, que no es sobrepeso obeso. Declaro que estoy físicamente en forma. No estoy embarazado. No. No he sufrido nada de lo siguiente que serían. Epilepsias, lesiones graves, mareos constantes, enfermedades del cerebro, presión alta, ataques del corazón, codos dislocados, back surgery. No, vale. Esto no. Si tienes más de 60 años, ¿vale? Tenéis que ir con un certificado del doctor conforme te dejas saltar. Vale, nunca he tenido, nunca he hecho un Skuba Life. Skuba Life, Skuba Life, ¿qué con eso? Vale, y luego los términos y condiciones que no los voy a leer porque seguramente te dirán que si hay un accidente y mueres, aceptas la muerte y que eres consciente de que puede haber algo malo. Así que somos conscientes de que vayamos a morir algún día. Soy el primero que, de hecho eso me lo motiva, para aprovechar al máximo mi vida. Así que vamos a ello. Me está entrando un filo que flipas, tío. Estoy en ello, ¿tú? Vale, ¿a qué hora has pillado? Las de media. Pero no vale mil pavos, vale. Más. O menos. Bueno, hay un depósito. Más de 500. Vale 500 euros, más un depósito de 900. Y nos vemos en seis días, que va a ser el día de la puta locura, ¿vale? Entonces, grabaremos el salto con GoPro y os compartiremos la experiencia post-salto, ¿vale? Bueno, gente, ya estamos a punto de saltar. Nos ha tocado encima un tío que es competidor incluso, o sea, que ya va todavía en sintonía. Y solo sé que estoy súper preparado. Ya me han explicado lo que hay que hacer el salto, lo que hay que hacer de inclinarse. Solamente hay que hacer una cosa, que es la locura, pegar el salto. Primera propuesta. Guau. Seis días sintiendo miedo para un momento que nunca ha llegado. Qué locura. Toda la vida nos pasamos sintiendo miedo al cambio, miedo al peligro, miedo al que dirán, miedo a tener miedo de lo que pensamos, de cómo nosotros somos tan ignorantes de que nuestros pensamientos nos dan miedo. El miedo lo creamos porque es una ilusión. Tenemos miedo, pero no somos ese miedo. Olvídate de tus pensamientos y afrontalos. Afronta el miedo porque está en tu cabeza y nunca lo vas a sentir como estará en tu cabeza. No existe. No existe. Te vas a perder experiencias en la vida. Solamente tenemos una vida. Una puta vida. Vas a estar ahí sentado mirando como los demás afrontan el miedo mientras tú te sigues creyendo la película que te estás contando. Y ahora pregúntate, ¿qué es el miedo? ¿Una limitación o una motivación? Si cuando se supone que había llegado el día de vivir el miedo, he vivido la mayor experiencia de mi vida. Hola, semanes. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué puta película? Estoy como sordo. Se falta para ver. ¿Puedo probar? No, no, es como que no lo he escuchado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasanse? No, 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 no... Estaba viendo en tus manos. Así es que es un drama. Tenía mucho tiempo de hacer. Gracias por derrotar. ¿Qué curioso? ¿Qué curioso de aventura, eh? Es muy, muy irreal. O sea, no os fijáis a la idea, pero es real que llega a ser. Es una locura. Vamos a ver qué os daño. ¿Iekop? ¿Qué pasa, chaval? We made it Eh, y os digo una cosa No es para tanto, tío Realmente es la caída y luego vas tranquilito Luego vas cayendo... Pero es como que no te lo crees Es como que no está pasando Pero cuando estás bajando, no sientes el miedo Cuando te tiras una caída del liberal Y estás de 100 metros, sientes las mariposas Yo aquí no, tío ¿Tú sí? La cuestión es que yo creo que era porque íbamos agarrados Entonces te sientes seguro El mejor ejemplo Es como si vas con el coche Sacas la cabeza Y sientes el aire lo mismo Te la ha girado, a mi me ha empezado a girar ahí Y las vistas de NY son impactantes Unas vistazas que es madre Las vistas son impresionantes, creo que es una experiencia que tenéis que vivir Sin lugar a duda Saltar desde un puto avión Es que era irreal ¿Cuánto hemos estado por acá? Siete minutos, pero se me han pasado como dos minutos más Son quince minutos de avión, siete minutos de caída Un minuto de caída libre Y luego son cinco minutos así de Disfrutando las vistas Y desde luego La verdad es que se siente bastante lento No se siente tan rápido Se siente ahí como que más Y luego cuando llegas abajo estás como súper entabonado No puedes escuchar nada Ahora mismo estoy medio... Ahora sí bro, déjate esto Pero poquito a poco Ahora sí que sí Challenged by Superadísimo Superadísimo No se lo había dicho a nadie Ni mis padres A nadie Porque una cosa que me da mucho respeto Me da muchísimo respeto Y sinceramente Hacedlo porque os va a encantar ¿Vale? Lo que pensáis que es multiplicarlo por diez veces Es más, pero os va a encantar Echarle huevos Porque si haces algo así Vas a hacer lo que te propongas en la vida Y sinceramente Los miedos Hemos hablado mucho de ello, tío Hemos mirado hacia abajo Y decíamos Vale, ese es un miedo que tengo Voy a por ti ¿Vale? Los miedos no tienen que ser más que una motivación Depende de cómo tú te relacionas con los miedos Y cómo tú los afrontas Si tú te acostumbras a superarlos Vas a superar cualquier cosa Lo podemos lograr todo en la vida Solamente depende de nosotros De nuestro mindset Y de los huevos que le queramos poner Para poder vivir una vida plena Y si vos hay gente que lo hace Vamos a hacer lo mismo ¿De acuerdo? Suscribiros Dejarme vuestra opinión en los comentarios Decidme qué países queréis que vaya ¡Hazta en la golf nunca! Ya Rosalía No me hagas Hay unos Eso no La Lo 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 ¡Suscríbete al canal!